Mientras los rumores de que Gadafi haya abandonado Libia van cobrando más fuerza, el hijo mayor del dictador salía a la palestra y aseguraba que de continuar las protestas el país podría acabar sumido en una guerra civil. Saif el Islam aseguraba que la desestabilización del país se debe a un complot internacional para llevarse la riqueza de Libia y aunque asume que el ejército y la policía han cometido errores, afirma que las cifras de muertos no tienen nada que ver con la realidad. De momento los Gadafi se siguen aferrando al poder, ¿hasta cuándo? No lo sabemos.